Guillermo Ochoa hizo historia. El futbolista se convirtió en el primer mexicano en ganar en cuatro ocasiones la Copa Oro después del título que obtuvo el tri ante Estados Unidos en la actual edición. Además, Ochoa fue galardonado como el mejor arquero de la edición 2019, debido a sus destacadas actuaciones que fueron claves para que México pudiera vencer al cuadro de las barras y las estrellas. El primer título que obtuvo Ochoa con el tri fue en el 2009, después en el 2011, 2015 y 2019. De las cuatro ediciones, solo en el 2011 no fue titular y fue dado de baja del tri por el controvertido caso del Clembuterol, pero formaba parte de la nómina. De esta forma, Ochoa llegó a cuatro títulos para convertirse en el máximo ganador de Copa Oro en la historia del tri. El papel parece sencillo y, como le dije hace rato, son partidos trampa. El equipo mostró carácter a pesar de la juventud, mostraron orgullo, personalidad y, bueno, dan un paso al frente de cara aquí a las eliminatorias y para buscar el pase al mundial, que queda un camino largo. Hay que ir paso a paso, pero sin duda esta copa es un gran logro. Te repito, hoy se gana y qué bueno, es lo que se busca y se quiere siempre. Y si se hubiera perdido, también llegas a una final, a veces parece que no vale tanto y se nos quita de repente ese mérito y ponen la palabra obligación y eso no existe en la selección. Existe compromiso y existe responsabilidad. Todas las otras selecciones hubieran querido llegar a una final y no es cualquier cosa. Así es que hoy estamos de este lado, ganamos, estamos muy contentos y es importante ser jugadores ganadores.